5, 6, 7, 8 El patriarcado es un juez que nos gusta por nacer y de la violencia que no ves El patriarcado es un juez que nos gusta por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves es el feminicidio impunidad para mi asesino es la desaparición es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. Los sociales. Los mujeres. El Estado. El presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El abusador eres tú. El violador eres tú. Los violadores son la domina. Disobediente. Dicen los machos. Dicen los medios. Menos salario. Y no te olvides que tienes sueño. El abusador eres tú. El violador eres tú. El abusador eres tú. El violador eres tú. El abusador eres tú. El abandono eres tú. El aborto eres tú. El abandono eres tú.